Estamos aquí en el Cambalache, que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de la humanidad, de la filosofía. Por eso Cambalache, de todo. ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de puta madre? Ya, ¿cuál es el tema de hoy? El mate. ¿De dónde venís, para empezar? ¿Yo? Sí. ¿Está acá? No, pero antes de llegar acá. Ah, no, fui al dentista. Voy al dentista, culo. No, no. Voy siempre al dentista. No, tengo visita vendiente para mañana, ya estoy horrorizado. ¿De qué dentista? Sí, obvio. El horror viscoso. No, y como que... Puta, bueno, tengo un problema con los dientes. Ya. Puedo ser perfecto. No, no, no. ¿Eh? Mi primera visita al dentista fue a los cinco años. Ah, vos también. Sí, sí. Me sacó una muela antes de que me hiciera efecto la anestesia. ¿Y por qué? ¿Y por qué era un pelotudo? ¿O por qué otra cosa podría haber sido? Un pelotudo, boludo. No, no, en el camino a casa sentí que se me dormía la boca. Me gasté como un kilo de algodón hidrófilo. ¿Por qué viste que la anestesia aparte impide la circulación? Ah, no, fue acá. Acá. En Bilbao. ¿De qué tema vamos a hablar? A ver. ¿De qué querés hablar? Hay tantos temas que la gente toca, boludo. Por eso, hay tantos temas como todo el mundo te da consejos. Sí, sí, sí. ¿Cómo? No, sueño. ¿Por qué? No, tenés los párpados hinchados, por eso. Puede ser. Sí, estás con sueño. ¿No dormiste? ¿Qué pasa? No, sí dormí. Viste que los amigos te pueden hacer esas preguntas. Me voy a poner alergia, me voy a poner. Entonces le pongo el... Tienes los párpados, los párpados. Ah, sí. Como quien durmió mucho. No, 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 tengo una alergia tremenda, tengo rojo acá. Ah, sí, sí, sí. Tengo una alergia tremenda. Toda mi vida tuve alergia en los ojos. Me está jodiendo. Siempre. Mi mamá me despertaba así, buenos días, con un té y algodón en la mano, sacándome así la lagaña de los ojos. Y ahora me volvió. Ahora. Hoy. ¿Lagañas o legañas? Lagañas. Me olvidé, me olvidé. ¿Legañas? No sé, me olvidé. ¿Cómo se hizo, eh? De hecho, de hecho, de hecho... Sacándote las lasañas. Me dormí con el plato de lasañas. Toda mi vida tuve lagaña en los ojos, güey. En serio. Y ahora me volvió. ¿Haciste mejor? Sí, ahí sí. Ahora no se nota. Parece que fue en el momento de los lentes. Porque alguna vez escuché como legañoso. Dije, ¿está bien o está mal? Y después no lo busqué. Pues son esos datos que quedan en tu memoria así como, para nada. No sirven para nada porque vas, lo buscas y se acaba. Sí, sí, yo te escucho a vos en la radio y como que o mentís o sabés de temas... El que mienta que eres tú. No lo olvidemos. Y lo hace como un pro. De hecho, te he comprado. No recordemos esos capítulos donde yo me he sentido avergonzado de hacer preguntas y que la respuesta era mentira, ¿ok? No, son las dos correctas. ¿Sí? Le y la. ¿En serio? Legaña y lagaña. Sí, pero yo me lo pregunté porque escuché o leí algo como legañoso a alguien que tenía lagaña. Y dije, pero, 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 ¿no es lagañoso? Y ahí me quedó la duda y nunca más busqué. Y de eso debe de ser poco tiempo, unos seis años, digamos, o diez datos de mierda que quedan dando vueltas en tu cabeza. Es que es loco, ¿no? Que te quede tanta hueá en la cabeza. Yo te mandé ayer unos temas. No, la semana pasada íbamos a hablar de... Ah, la semana pasada íbamos a hablar de que se murió este loco y turra. Decir, ¿qué pasa si vos te... No sabés si te morís ahora. Te podés morir dentro de media hora. ¿Qué harías? Nada. Tengo seguro de desgrado. Seguiría tomándome un mataco con un bobelito. ¿A vos no te importa eso? No pienso en eso. Si yo pensara que me puedo morir en media hora más... Bueno, ¿qué? Te presento el programa. Pero puede ser un tema este, entonces. Bueno, los que van a morir te saludan. Comenzamos este programa. Todos vamos a morirnos. Contame una que no sepa. Y estamos acá en Cambalache. Con el más vivo de los vivos. Con el más capo. Caporón. Ese chiste ya es viejo. Es viejo, ese chiste murió. Don Jorge Alís, el dueño de casa. Rafael Cabada. El invitado. Estamos acá. No, porque visitante y residente. Estamos acá en el Cachafás, que es un espacio donde mateando... Se entiende la gente. Algo tenés que cambiar. Y estamos en Cambalache. ¿Sabés que mucha gente a mí me habla de... Che, vos tenés todavía abierto Cambalache? La gente... En un momento el Cachafás se llamó Siglo XX. Sí, Siglo XX Cambalache. Pero no, no se llamaba Cambalache. No se llamaba Cambalache, se llamaba Siglo XX. Siglo XX. Entonces la gente cree que se llamaba Cambalache. Porque todo el mundo asocia, ¿viste? Claro. Pero entonces Cambalache, es esto que tenemos con el Rafael Cabada, que se trata de intercambiar cosas que no tienen mucho sentido, aparentemente, y que de repente lo tienen. Bien, acá, antes de entrar en el tema que va a ser, te vas a morir pronto y no lo sabés. ¿Qué harías en el último momento de tu vida? ¿Tengo que responder ahora? ¿De verdad? No, mañana a las 4 de la tarde. ¿Cuánto me queda? Empezaría a llamar por teléfono a amigos. ¿Me compraría un teléfono? No, una cerveza rica, linda, así como. Me sentaría, empezaría a llamar amigos y parientes, a decirle, compadre, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. ¿Me voy a morir en 5 minutos? No, qué buena onda volver a escucharte a todos los amigos que no he llamado en un montón de tiempo. ¿Y por qué no los llamabas? ¿Por qué no los llamo? No, no, ¿por qué no llamabas a tus amigos? Porque como creo que no me voy a morir, lo dejo para después. Pero no, porque el tema de la pregunta tiene que ver con eso, con lo que uno haría es lo que no hace. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué uno no hace lo que hace antes de que se va a morir? Pero es que es obvio y es porque todos postergamos lo importante por hacer lo que consideramos urgente. Lo urgente no siempre es lo importante. O sea, si entre, no sé, ir a visitar a un amigo que no ves hace 10 años. ¿Eso es urgente o importante? Eso es importante. ¿Y qué te cambia por lo urgente? Y lo urgente es ir a pagar la cuenta antes de que te corten el teléfono. Eso es urgente. Y uno hace cosas urgentes, pero no hace siempre las cosas importantes. Lo urgente y importante acá a mí me lleva un poco a una denominación media administrativa de... Viste que te lo dicen en la Escuela de Administración de Empresas, como los LUP y los CLAP. Es como lo importante y lo urgente. Viste que hay como un dicho, cuando yo llamaba a un administrador para Cachafá, a un administraidor... Voy a robarte esa cara. No, y ahora hay productoras preciosas, divinas de Cachafá, gente muy linda, Cecilia, Paula, La Barba, que manejan... ¿Está muy caliente el agua? No, boludo. ¿O le está encendiendo a hablar al matrimonio? Este mate pavó. Le estoy diciendo sentar, porque yo le tiro el agua y se asienta. ¿Entendés? Sí. El administrador venía y decía siempre, hay cosas importantes y cosas urgentes. Lo importante, y te daba una charla, en cierto modo... Pero eso con un prisma económico. Con un prisma económico. Porque para mí lo que vos acabás de decir tiene un prisma económico. A ver, esperá. ¿Este programa es importante o es urgente? ¿Este programa? Ajá. Sí, cualquier buen tiene un podcast. Cualquier pelotudo tiene un podcast, nosotros ya tenemos uno. Claro, claro. Entonces... No es ni urgente ni importante. Sin embargo, a mí es importante. Para mí también. Ya, pero entonces decidiste la... No, pero pará. No voy a... El tema es que... No, en este caso... Decídase, señor. Del resultado. Es urgente, es importante, no tiene ningún problema. Tuve un problema de decisión. Capacidad de decir. ¿Y qué se llama? ¿Te llamaba? Iván. Abulomanía. 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 Ya. Entonces... Decidite. Ayer me pasó... Sos abulomaníaco, soy indeciso. Ayer me pasó que íbamos, veníamos para acá con mis hijos y me dijeron, ¿vamos acá o vamos a otro lado? No me hagan esta pregunta. No ahora. Porque en cada decisión hay una muerte. Y ese es el tema a tocar. En cada decisión hay una muerte. Vos decís esto, no sé, dejemos de hacer esta hueá del podcast que no le importa a nadie. Sí, hay una muerte. Sigamos haciéndolo. Hay otra muerte. La de no me quedo en casa, me quedo tomando una cerveza, me quedo llamando a esos amigos que no llamaste nunca. ¿Por qué no lo llamaste? ¿Por qué no llamás a tus amigos, hijo de puta? Porque la última vez que lo llamé le dije, hagáme un asado y ahora no tengo dónde hacer el asado. ¿Por qué? ¿Te robaron la parrilla? ¿Te robaron la parrilla? ¿El costillar no? No, el costillar. El costillar es mío. Me lo quieren quitar. Bueno, pero hay una obra de teatro, un cuento de Fontana Rosa. El negro. El negro de Fontana Rosa, que se llama... ¿Lo conociste al negro? No. No. O sea... ¿Nunca tuviste? No, boludo, no. ¿No porque vos sí? ¿En serio? Te cuento la anécdota antes que sigas con lo importante. Te cuento lo urgente. A ver, a ver. Me fui a Uruguay en moto y me quedé en Pana al volver. Logré hacer andar la moto gracias a unos motoristas uruguayos que me ayudaron. Me subí al ferry, llegué a Buenos Aires, estaba atrasado. No podía venirme la moto. La dejé en la casa de un conocido. Me fui a Retiro, a la estación de buses. Tenía 100 dólares, época de la paridad. Con 100 dólares me alcanzaba para comer. Sí, bueno. Bueno. 100 dólares, que el café te costaba 20 pesos, que eran 20 dólares, pero tenía plata para una milanga. Voy por Retiro y veo todo buggy del negro Fontana Rosa. Oh, qué bello. Digo, ¿cuánto cuesta? Me dice, 95 pesos. Eran 36 horas, 5 pesos. O sea, un milanga. Démelo. Todo el viaje así, con el libro así. Y un día voy llegando al canal para hacer el Medianoche en TVN y me entero que estaba invitado el negro Fontana Rosa. No sé qué. Yo no había sabido eso para llevar el libro, pero le pasé mi tarjeta de apuntes de TVN, con el logo de TVN de hace 20 y tantos años, y me dibujó a Mendieta. No. Para Rafa con mucho cariño y la tengo pegada en, no, la tengo en la primera página de todo buggy. De verdad. El negro Fontana Rosa. Oh, te puedo tocar. El negro Fontana Rosa, lo más grande que hay. Impresionante, boludo. A mí me, me, y yo hacía una obra de teatro que se llama La Mesa de los Galanes. Ya. Que es esto, que están conversando, se encuentran en el café, hablar con un par de amigos. Entonces uno le dice, boludo, ¿y cuál sería tu día perfecto? Entonces el día perfecto, uy, es mío, así, y se va, en el cuento. Que tiene que ver ese día perfecto con esto de que mucho más lindo tu día perfecto en la imaginación a si te morí, ¿qué harías? Son dos cosas distintas, de qué forma tomarlo, pero quizás nos llevan a lo mismo. Sí, lo que pasa, a ver, mi respuesta de hoy viene muy influida por lo que yo estaba haciendo ahora. Yo vengo de almorzar, estamos con las tres, almorzar con dos amigos, uno que vive fuera de Santiago y el otro que vive en Isla de Pascua, y que fueron los dos amigos, dos de los tres amigos que me enseñaron a bucear a mí. Sí. Me enseñaron por la vía rápida, necesitaban saber en un mes si yo me podía manejar con ciertos protocolos y presiones, el primer buceo siempre se hace a unos 8 metros, después buceas varias veces hasta llegar a los 20 y ahí como que ya estás en condiciones de hacer la primera estrellita, digamos, podéis bucear hasta los 20 metros. A mí me tiraron a 18 metros el primer día, 36 el segundo y 42 el tercero. No, pero me cuidaban tres tipos. No, no, porque están ahí y además no es. Pero yo les agradezco en el alma porque gracias a ellos, uno aprendí a bucear, dos, aprendí lo esencial, siempre revisa tu equipo, siempre mantén la calma, siempre observa tu alrededor, siempre chequea el aire, siempre respira tranquilo, siempre deja que tu cabeza mande. Siempre respira, porque hablando... Y por eso fui a bucear la esmeralda, porque si ellos no me enseñan no puedo ir nunca. Entonces fueron tres tipos con décadas de experiencia que se dedicaron durante un mes a enseñarme a mí. Y estuve con ellos ahora después de... A uno no lo veo desde la mitad de la pandemia, tipo 2001. Y al otro, un año y medio por lo menos. Y vive acá a 120 kilómetros, pero porque uno siempre posterga lo importante, no nos habíamos visto. Carlito vive en Isla de Pascua, es más difícil de verlo él. Yo la única vez que me tiré a bucear, metí la cabeza y me ahogué. No me ahogué, sino como que me metí abajo y estaba en, no sé, me acuerdo, en Costa Rica. Ya. Y se veía todo. Me amanezca. Pero no pude, boludo. Empecé a respirar mal. O sea, yo me meto en el agua y tengo mucho miedo. Me inculcaron mucho miedo de pendejo. Entonces, no puedo estar bajo el agua. Por eso 30 metros abajo. Y aparte que eso es peligroso, porque te subís rápido y se te puede explotar la cabeza. O sea, te explota todo. ¿Eh? Los pulmones. Si no respirás, te vas a tener un estallido pulmonar. Si subís muy rápido, te puede dar una embolia, un accidente isquémico, un ACV, un mal de las profundidades. Pero lo que pasa es que a mí me enseñaron todo eso antes de meterme el agua. Y como se preocuparon muchísimo de que yo lo hiciera y lo hiciera bien el primer día, y el segundo, y el tercero. Mi primer buceo propiamente recreativo fue como el cuarto. Aquello no sabía qué hacer. Había estado tres clases siguiendo instrucciones de cómo hacer las cosas y esa vez fue divertido. Pero eso me permitió a mí hacer un programa de buceo por todo Chile, bucear la Antártida. Entonces yo los adoro. Gente con la que me gustaría verme mucho más seguido. O sea, ¿te gustaría bucear entonces? Sí. Yo he buceado. Me gustaría hacerlo más seguido. Pero uno, dije, pero bueno, trabajemos los fines de semana. Entonces, ¿cuándo usas? El mapocho no está bueno para usar. Pero lo iba a hacer el navegable piniera, ¿no? No pudo. Si hay cosas que pudo hacer, fue eso, mi amor. ¿Eh? No, pero no. Debo haber pensado que no era tan importante. Que no era tan urgente. Yo creo que es sumamente importante. No es tan difícil de hacer. Tienes que poner... Si es que pienso esa mierda todo el rato, no sé, el riachuelo, por ejemplo, que yo... No, pero el riachuelo es otra cosa, porque al mapocho lo descontaminaron. Le sacaron el agua servida. Sí. Hoy día es agua turbia nomás. Pero porque viene también... ¿De dónde viene, boludo? Pero no viene de las aguas servidas. Estamos hablando del mapocho cuando terminamos hablando de la muerte de... La muerte del mapocho. No, pero hablábamos de la muerte... Hablemos de la muerte como espacio de... Como perspectiva. Como... Todo esto salió porque... A ver, ¿te pasó cerca la muerte alguna vez? Sí. Pero... Sí, en la época de la dictadura en Argentina. En la esquina de mi casa mataron a una mina, una tal Haglen, no sé cuánto, una búlgara, una rusa que trabajaba para... ¿No fue el Ángel Rubio ese? ¿Eh? ¿No fue el de la... Asmar? Yo tenía, era pendejo, tenía 8 o 9 años. Esma, no Asmar, Esma. No, eh... Escuela de Maestranza de la Armada. No, esa es la Escuela de Maestranza de la Armada, la que está ahí en Núñez. Sí. Pero no, esto era en Palomar y estábamos en el medio del tiroteo con mi hermana. Esa fue una vez y después otra vez que me metieron adentro un falcón verde. Y eso falcón verde... No, negra memoria. Y sí, boludo. Era como el opala acá de la dictadura. Ah, el opala de acá. El opala negro, CNI. Ah, el opala negro, ese que pasa ahora el presidente anda arriba. No, eso no es un opala. ¿Y qué es? ¿Cuál es el opala? El opala. Tendría que buscarte el modelo, pero en la época de la dictadura, un opala negro era... ¿Y el convertible qué es? Un Lincoln. Ah, un Lincoln. ¿Es el Lincoln, la marca del presidente de Estados Unidos? Sí, 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 sí. ¿Era de él? Se lo trajo acá... ¿Pero lo fabricaba Lincoln? ¡No! ¡No! Es un continente. ¿Eh? El Lincoln Continental, no. Ese era lo para el electo. A ver. Un clásico. ¡Uh, qué miedo, claro! Sí, claro. Era un auto que no... Bueno, el Falcon Verde... Me inspiraba confianza, digamos. Mirá, paró un Falcon Verde. Estábamos en Buenos Aires, yo era pendejo, y salgo... ¿Eh? Ford Lincoln Continental, el presidente, me acordé. Salimos en la... Salgo a almuerzo y salgo a la calle. Y tendría 14 años. ¿Año? Y 14 años hace... Tengo 57. 14 menos 57. ¿Cómo el 70? ¿Cómo el 70? Es que yo nací en el 67. Tengo 56. ¿Vos tenés 56? Sí. Yo tengo 57. ¿Y vos naciste? 15 de diciembre del 67. Y yo nací el 12 de enero del 67, boludo. Yo al principio... De hecho, a mí me pasa lo mismo con mi hermana que lo mismo con vos. Me hacés parecer a mi hermana. ¿Me estás diciendo que me parezco a tu hermana? Sí, sí. Es igual a mi hermana. ¿Por la barba? Mi hermana trabaja en el circo. Mi hermana le va a dar un castañazo, sí. No, me hacés parecer a mi hermana porque yo con mi hermana durante un mes tenemos la misma edad. Claro. Ella nació el 10 de enero del 66. Claro. Y yo... No, del 67. Y yo el 12 de enero del 67. ¿Dos días, entonces? No, un mes, boludo. Ah, el 66, dale. Claro, claro. Nacimos yo al principio del año y ella al final del año. Entonces durante un mes... Por eso sos como mi hermana. Gracias. Gracias. No sé si a ti la canta durante el mate o la canta. Pero no sé qué mierda... Me estabas diciendo que era el año 71 cuando pasaste. Bueno, salgo a la calle, falcón verde así, fa. Se abre una puerta, bajan cuatro tipos, me van a encontrar la pared. Todos usaban lentes. Hay una canción. Hay una canción. Hay una canción donde se bajaron todos los lentes. Ah, claro, boludo. Pensé que se trataba de cheguitos. Atrás de los lentes. Sí, sí, sí. ¿A dónde va? ¿Usted quién es? Contra la pared. Bueno, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Pasamos por ahí. Y fue como... Escuché... Fijate la mano, fijate la mano. Le falta un dedo, ¿no? Le falta un dedo, ¿no? Escuché eso. Y salen mi familia entera, boludo. Mi papá estaba pelando una naranja con un cuchillo así, el turco. Facón. Y salió él, y nosotros vivíamos, adelante mi abuela, mi tía, atrás mi papá, yo, atrás unos primos con mi tío y atrás... Parecen árabes. Era el yotivenco, es decir, un gueto vertical, pero horizontal, el PH en Argentina es como un edificio, pero así como... No, pero además en el mundo árabe se estila mucho. Sí, boludo. Viven el papá, los hijos, los niñados, y se van expandiendo hacia adentro, es un terreno muy grande. Esto no éramos árabes, éramos pobres. Porque esta era la familia de mi mamá que no eran árabes, eran españoles, o sea, mestizo. Los árabes son los familiares de mi viejo, pero mi viejo, bueno, vivíamos en esta casa, pero éramos pobres, todos en un mismo terreno que se compró, y que no vivíamos todos juntos, sino que cada uno tenía su casita, pero había mucha gente. Entonces empezaron a salir mucha. Salió la patota. Al chachi lo agarraron, se escuchaba. ¿Qué te metés con el turco? Al chachi lo agarraron y salió el turco, toda la familia, y la onda era, fíjate los dedos. Y cuando vieron mucha gente, se subieron en el auto y se fueron. Y fíjate los dedos, era porque estaban buscando a un primo mío. ¿Que le faltaba un dedo? A mi primo le decían nueve y medio. El nueve y medio. ¡Pasá la nueve y medio! Se había arrancado medio dedo. Con un anillo, boludo. Se casó y cagó el culiado. Porque se casó y saltando de donde él laburaba, se enganchó el anillo y se arrancó el dedo, boludo. Con un coso hizo así, ¡pá! Se murió mi primo, la semana pasada. ¿Me estás jodiendo? No. No, no te estoy jodiendo, se murió la semana pasada. ¿Por qué me miraron los ojos? ¿Por qué me miraron los ojos? ¿Por qué? Estoy viendo si me estás haciendo trampa de nuevo. No te estoy haciendo trampa. De hecho, me emociona estar hablando de él. Porque esto y esto me lleva al tema que vos dijiste. Se murió mi primo la semana pasada. Se murió porque este loco que te digo de nueve y medio salía. Mirá, mirá vos la locura. Porque no era una cosa política. Mi primo era poeta. Pero salía con una novia, tenía una novia que al papá no le gustaba mucho él porque era un vago de mierda, porque era poeta. Y le pidió, no era como, aparentemente no era para llevárselo, para chupárselo, sino para pegarle un susto. Y el susto me lo pegué yo con mi familia, que no era él, al que buscaban. Buscaban a él y se murió la semana pasada. Me sale esto. Lo primero que se me une es que yo con él estaba peleado antes de que se muera. ¿Valió la pena la pelea? Sí, no sé. Yo creo que, no sé. Porque la pelea tiene que ver con... Mirá, vos estoy hablando de algo de una pelea. ¿Cuánto tiempo estuviste sin hablarle? ¿Un año? ¿Valió la pena? No sé. Se murió y no le pudiste decir qué pelotillo fuiste. Claro, eso sí. Eso sí. Pero, bueno, uno nunca sabe cuando se ha morido. No, pero cuando vos decís llamar a tu amigo. Digo, el otro día subí un video que decía eso. Llamá ahora, porque uno... Por eso te decía, ¿por qué no llamás a tus amigos? Vos decís, no, porque... Pero uno no se ve con mucha gente. Amigos, familiares, primos. Que vos decís, pasás por la agenda. Uy, voy a llamar a este culiado. Y, hola, ¿qué haces? Quizá un llamado... Ayer fui a ver un músico que laburó conmigo hace muchos años. El Negro Sosa, que tiene 85 años. Operado de cáncer en la vejiga. Y hicimos toda una onda para que él se opere hace poco. Fue un parto operarlo. Cáncer. Su mujer con artrosis. Y pasé 10 minutos a saludarlo. Y fue precioso para mí y fue precioso para ellos. Entonces, la entrega de cariño, quizá, esto que vos decís, nos da una devolución tremenda, boludo. Un incentivo de vida muy grande. Por eso el tema de ver la muerte... Lo que te digo de mi primo, por ejemplo, fue una cosa de que en algún momento se podría haber hablado, pero era una pelea que no tiene arreglo porque no dependía de nosotros, sino una pelea que... No es una pelea, es como cuando algo se rompe, ¿no? Muchas veces pasa. Sí, claro. Lo que pasa es que estaba pensando en lo que me decís. ¿Qué tanto más agradable podría ser la vida si uno agarrara 15 minutos por vida? Esos 15 minutos en que pelotudeás, que buscas dónde dejaste el llavero aquel que te regalaron hace cuatro años, o cualquiera de esas imbecilidades. Y se dedicar a esos 15 minutos cada día a llamar a un amigo al que no ves hace mucho tiempo. 15 minutos, no necesitas más que eso. Nunca lo he hecho. No estoy diciendo, ah, es la solución mágica. Estaba pensando, ¿cómo te podría cambiar la vida? Decirle, ¿qué haces? Jorge, ¿cuánto tiempo es inverno? ¿Y por qué me llamas, hijo de puta? ¿Hace un año y medio? Y te llamo precisamente por eso, hace un año y medio. Bueno, ¿cuánto más agradable podría ser la vida y no sentir que uno va renunciando a pequeñas cosas que cuando era niño, adolescente y más joven, hacía todos los días? Y que hoy por este deber ser autoimpuesto de cumplir con tal y cual cosa, que son obligaciones, que son formalidades, que son las responsabilidades, y que decís, en algún momento dices, ahora me voy a tirar y voy a ver tele, aunque estén dando la imbecilidad más grande del mundo, en lugar de hacer eso, voy a llamar a un amigo y empezar a buscar, ah, este no lo llamo hace dos años, voy a llamarlo. ¿Cuánto más agradable podrías llegar a ser en términos de esa sensación de afectividad que uno va perdiendo? Sí. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque eso es importante, pero el otro es urgente. Descansar, aunque no sea urgente, uno lo califica como algo más prioritario que es lo importante. No, he estado todo el día corriendo, de verdad, y fui para allá, y fui para acá. No fuiste. Te subiste al metro, te subiste en el auto, no corriste de un lado a otro. Te podés dar el lujo de estar 15 minutos no echado en la cama, rascándotela, sino que llamando a algún amigo que no llamaba hace mucho tiempo. Deben haber muchos motivos, como personas hay en el mundo. Pero, qué bonito esto que dije. Pero, de verdad... Deberíamos tener un espacio, si hubiera muchos motivos, como personas hay en el mundo. Pero, creo que muchas veces a mí me ataca el prejuicio, me ataca la rabia, me ataca el... Tendría que haberlo hecho. Te digo, abriéndome, así, abriéndome, como decir, ¿por qué? Porque, mire, cosa. Aprovechá y abrí el termo. Esa persona tendría que haber llamado. Es que no me llama. Sí, claro. ¿Por qué tengo que llamarlo yo? Es que, ya, mando un mensaje, claro, debe necesitar algo. ¿Qué me va a pedir? Porque si vos vas con tu mamá, te llaman así. ¿Qué me va a pedir mi vieja? ¡Pasame la clave de Netflix! No llamé a mi mamá, ¿te das cuenta? Uy, lo escuché a tu mamá, no llamé a mi vieja. Entonces, como... Y seguramente llamás a tu mamá en un momento, justo, este culiado nunca me llama, y me está llamando ahora, tu vieja sentándose a cagar, qué sé yo, en un momento que no debe ser, que uno es muy difícil congeniar con la gana del otro. Sí, claro, la coordinación es compleja. Y cuando a mí me pasaba que yo iba tres días a Buenos Aires y llamaba a mis amigos, hola, loco, voy la semana que viene. ¿Qué día? El lunes. Concha de tu madre. Uy, qué lindo, concha de tu madre. ¿Y por qué no voy a venir el fin de semana? Es que trabajo el fin de semana. Yo también. Y vos decís, pero, ¿cómo no tenés ganas de verme? Sí, tiene ganas, pero le desarmá la vida. Claro. Y en el fondo, hay, bueno... Esa es la razón por la que uno visita a los familiares durante las vacaciones. Que estamos todos más o menos en la misma, con más disponibilidad. Claro, lo que pasa es que el que caga es el familiar que siempre tiene una casa mejor y que está mejor ubicado. Y hay gente que le gusta recibir gente y ser anfitrión. Y hay otro que no. Es que yo tengo la combinación ideal. En la casa de mi vieja llamó a mi primo que es el que hace los asados. Claro, eso es barro. Esos barros. Es que hace el culo con el asado. Yo ya no quería hacer el asado. No, mi primo es... Es genial. Un genio. Yo lo único que hago es poner la cerveza y la carne. Bueno, yo con mi primo, el que se murió, me hubiese gustado comerme un asado hace un mes atrás. Me hubiese gustado. Si hubiese sabido que se moría... Es más, hace un tiempo atrás... Ese era el que hablaba... ¿Qué haces? ¿Es así o no? No, no, no. ¿Qué haces, boludo? ¡Este, pelotudo! ¡Este, pelotudo! ¡Ele, forro! No querés que te llame, tu mujer no te deja. Como diosito del marginal. Sí, no, no, así. Esos eran los mellizos. Pero bueno, de la misma banda, de la misma banda, mi primo era un divino, se llamaba Charlie, decía poesía, se hacía el África Luz, el África Luz antes se hacía rulito. Claro, claro, claro. Era poeta. Y por eso te digo que hay una cosa de sensibilidades donde yo no lo critico a él ni a mí mismo. Había una cosa de sensibilidades donde, bueno, una cosa que, como, vos decís, como, hay cosas que de repente, las cosas que suceden en Israel, o decís, ¿por qué? No entiendo nada, ¿qué pasa? Pero pasa algo. Me pasó y ya, ¿entendés? Ese tipo de cosas donde claramente diría, ¿qué haces, boludo? Comamos en un asado. Y dale, dejaste romper la pelota. Y si te fuera a morir, ¿no llamarías a Norma? No. No, porque Norma me diría, ¿no tendrías que haber hecho eso? No te olvides que Norma era... No, el otro día me escribió alguien de, no de ahí, no de Norma, porque ahí yo era muy chiquitito, pero, por ejemplo, todo esto que yo te estoy hablando de mi primo y todo, es barrio Norma. Ah, sí, obvio, obvio. Y, mirá... Para los que no vieron el capítulo, don Jorge estuvo enamoradísimo, platónicamente hablando, de una niñita de su edad que se llamaba Norma. Sí. Y hemos descubierto que toda la vida ha querido Norma. Y sí, como... Que lo normen. Que me normen. Que la normativa. Y sí, de repente yo te digo que en el... Para mí, iba a decir algo, pero... Decírtelo a vos ahora como... A ver. Que en el matrimonio encontré esa normativa que me ayudó a ordenarme, pero puta, se lo dije... Te lo dije tarde. Te lo dije tarde. La podemos cortar esta parte, si querés. No, para nada. Pero bueno, que tiene que ver para mí con la... No, mirá, ahora que te hablé de Norma, y que vamos a hablar de Norma, y que te hablo de la dictadura, del Falcon Verde, del... Opala Negro. Opala Negro. Enamorado estuve, siento, de una vecina que era muy parecida a la hija de él, Ruchi. Ruchi era un... Y acá me va a agarrar la onda de... Era como un terrorista, pero no terrorista. Un subversivo. Un subversivo, pero no subversivo, que viene como de la época de... Me agarra el Alzheimer acá, y estoy diciendo cualquiera, me gustaría... Búscame. Ruchi. ¿C-H? ¿Eh? R-U-C-C-I. Ruchi. Y él, ¿por qué? Porque una hija, yo recuerdo, yo era pendejo, entonces, que me hacía recordar. Y siempre era Ruchi, como el recuerdo en este momento, para mí, que era un momento de dictadura, de mucho miedo, que es donde vos me decís que yo estuve cerca de la muerte, y que había una sensación de milicos en la calle, mi papá le tenía pánico a los milicos. ¿Será este? José Ignacio Ruchi, fue secretario general de la Confederación General del Trabajo. La CGT. ¿Ese? La CGT. La CGT. Que para los milicos era un terrorista. Claro. Era como... Y después, bueno, de ahí se maneja todo. Se maneja todo. Entonces, como... A los 48 murió, acribillado, a balazo. ¿Y a vos te gustaba la hija de Ruchi? No, a mí me gustaba... La esposa de Ruchi. No, bueno. Una vecina que era igual a la hija de Ruchi, y que ella era mayor que yo, y que ella pasaba y me decía, no es tan lindo que es, no es tan chiquitito, no es tan bonito. Y me encantaba ella. ¿Entendés? Pero era una vecina que te estoy hablando de todo este barrio que vos me hablás, como, para mí, volver a esta cosa de algo que en el fondo, cada vez que vuelvo a Argentina, es como que algo que se murió en mí. Sí, claro. Y hay una muerte. Lo que pasa es que el mundo tiene la mala costumbre de seguir funcionando cuando uno se va. ¡Uy, qué hijo de puta! Y vos le decís, ¡Golpe bajo! ¡Golpe del hígado! ¡Qué buena frase! Este viejo que vivía acá al lado y que era siempre tan simpático. No, se murió hace dos años. En serio, como nadie me dijo. Claro, ¿cómo se detuvo todo? Claro, claro. Ese cuento me lo hace mi mamá, me dice, ¿vos te acordás del tipo que vivía acá a la vuelta? ¿Dónde, mamá? Acá a la vuelta del almacenero. ¿Te acordás que había un almacén ahí? Y empieza para atrás el cuento. ¿Qué almacén? ¿Vos te acordás que antes el almacén había? El gorreón, se llamaba el gorreón. Ahí compraba el azúcar en bolsita y la vuelta. En papel de las trazas. Y bueno, el tema es que ella me va a contar que se murió. Se murió ese tipo. ¿Se murió alguien? Sí, se murió él. ¿Te acuerdas? Como que muchas veces es como el sinónimo de o hablas del tiempo o hablas de la muerte. Qué frío, ¿no? Sí, parece que va a llover. ¿Viste quién se murió? Sí, hay viento norte, ¿no? Sí. ¿Y viste quién se murió? Se murió. ¿Vieron la televisión que se murió la persona, el amigo de esta persona? ¿Cómo nos comunica? Si no nos comunica la vida, nos comunica la muerte. Sí. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Hasta que llegó el programa. Qué bonito. Con eso cerramos. Frase genial para vos. Lo dijiste una buena recién. Yo te dije otra. Hola. Hola. ¿Cuál es el sentido de la vida para vos? No tiene. Es el objetivo. ¿Y el camino? El camino es lo que es lo correcto. Lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es cuando uno actúa. Una persona de bien. De buena fe. ¿Sos evangélico? ¿Sos evangélico? No. ¿La vida? ¿La vida? ¿La vida naturaliza y todas las cosas poderosas que...? ¿La vida se encarga de las personas? ¿Arquitecto su propio destino? ¿Cuándo a uno le va bien? Dignidad y respeto. ¿Lucha por los valores? por los principios muy bien está muy bueno está muy bueno gracias te diste cuenta la felicidad lo correcto el estar bien con uno y con los demás preceptos valores principios una mentira total todo lo que dije ¿sabes qué fue lo que más me impresionó a mí? lo que más me impresionó que la corbata era amarilla con franja celeste la camisa era celeste y tenía franja amarilla y todo el resto era negro así como es tan correcto que hasta se viste el libro de Muratá correcto entero se viste con lo que encuentra a mano y hablaba bien y tranquilo por eso no es este que buscan como asesino serial yo no creo nada este fue el que mató a ese que no digamos estas cosas a veces nos mata este que mataron hace poco boludo de Venezuela el militar ah Ojeda Bruno Ojeda que se borraron y ahora vienen un par de vienen unos fiscales si pero no los recibió el fiscal nacional dijo no no la gente hace con el secretario un fiscal como un fiscal de allá para hablar con un fiscal de acá para hacer operaciones como cambiaron los fiscales se transformaron en actores principales de la noticia no bueno depende que fiscales tenía pinta fiscales este loco tenía pinta fiscales si no viste que los fiscales se visten así yo le di más pinta hey chau hola cuál es el sentido de la vida no tiene sentido la vida tiene sentido la vida eh eh qué pregunta eh o el sentido de la vida es buscar luceteo ah oh me cagaste dos a uno dos a uno eh mirá me gané un mate te ganaste un mate papá yo creo que si para mí el sentido en este momento de la vida es lograr lo que logramos en desde que empezamos esto hasta este momento para mí es un sentido súper importante ¿por qué? porque me permite a mí esto que hago contigo ponerle un pianito ponerle un pianito ahí que viene que es la parte emotiva me pone en un lo hago desde un lugar donde no me exijo ni tengo un prejuicio ni un juicio ni un valor eh donde me exija algo ni nada lo único que pretendo en este lugar es respirar relajar el colon escuchar escuchar y y y sentir que 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 un bienestar no tengo que decir algo que sea ay bacán ni nada siento eso y eso para mí es de una sensación preciosa porque eh soy sobre exigente de de lo de las cosas por miedo por trabajador muchas veces eh de perder lo que he logrado en mi vida eh lo que tengo en este momento eh de las cosas que quiero de las cosas que valoro si tuviera que morirme diría eh me gustaría ver a a mis hijos crecer y estar con ellos eso eso por eso te digo eso como decir no me quiero morir por eso después hasta acá diría y me da miedo decir esto porque viste voy a decir esto y dentro de tres horas se murió el concha su madre y no me llamó y viste y viste y se vio ese programa con este culiado dijo eso y después le pasó eso y se murió cuatro horas más tarde que si yo lo vi ayer yo lo vi ayer y estaba vivo que raro tiene digamos si se murió hoy se murió se murió de verdad y tomé un mate con él bueno te puede pasar pero eh de decir hasta este momento ya está boludo hice lo que tenía gana eh está bien hasta acá sentí eh quiero menos cosas me da lata hasta el hecho de la sensación de la pasión de de la pasión es como la tercera vez que decís esto en tres programas diferentes ¿en serio boludo? que feo pero tiene que ver con todo esto está sonando quejas te puede atrapar ese tema porque vos decís no quiero vivir quiero viajar no está bárbaro podría pero quiero viajar a dónde a ver detengámonos un momentito ahí quiero viajar a dónde eh no quiero viajar con quién sería para mí ya eso me me determina ya a dónde con quién a dónde eh yo viajaría a cualquier parte del mundo que soltara este espacio durante un tiempo es que el punto ahí creo yo es que con quién y el viaje son el viaje el a dónde es irrelevante porque eso te dije sí pero 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 uno siempre dice me gustaría ir a tal lado o a tal otro y en realidad la lógica es que vas corres ahí de un city tour al otro que esto que lo otro que cinco minutos y después volvés y un día te bajás puta la agua estoy más cansado que cuando me fui y en cambio a mí me me he dado el lujo de viajar sin apuro sin apuro parando donde me gusta a comer a dormir bajando los niños del auto y ese viaje es el viaje ese es el descanso es el viaje no es el lugar a donde vas y creo que una de las cosas que nos hemos comprado sin cuestionar en los últimos años es que hay que viajar a y no hay que viajar nomás ¿cachai de onda? viajar tranquilo hay descubrí que hay una carretera que viste que está la ruta 5 que va casi todo el tiempo pegada a la costa hay otra ruta que está muy al interior que se hizo después de la guerra del pacífico para que los barcos no pudieran bombardear la ruta costera y la ruta está ahí llega como hasta Illapelle ¿a dónde boludo? ¿a dónde está eso? ¿a Niquique? no es de como de Putaendo hasta Illapelle por dentro acuerda de Chile llegaba hasta Channelal nomás y Putaendo está cerca antes de la Serena me decía no Putaendo está acá a 100 kilómetros mucho menos está ahí Petorca no yo llevo hasta para la playa hasta para el interior no hay nada más fácil que en Chile ubicarse la cordillera la costa el norte y el sur pero pará y vos me estás diciendo que yo llevo hasta la cordillera Putaendo está para el lado de los Andes por ejemplo sí para ahí entonces hay una ruta interna me encantaría viajar y conocerla sin apuros sin decir hay que llegar a Illapelle no conocerla nomás pero uno siempre dice vamos llegamos a la Serena que hay un buen hostal y está la playa y el hostal está lleno y la playa también y hay tacos entonces ese ese viaje boludo eso es falta de tiempo el tiempo es plata no de nuevo lo importante y lo urgente se confunden ¿qué es lo importante? ¿qué es lo que querés? lo importante es estar con los tuyos sí pero para ti es urgente llegar al hotel o la casa que te invitaron o la cabaña que arrendaste y por eso en vez de estar con tu familia te mamás y el taco y llegar a la hora y el forro los niños están cansados pero hablemos de la gente que no conoce el mar porque uno habla de puta vacaciones pero que en Chile es más difícil me voy a Disney estuve en Grecia en Chile es más difícil porque la sensación es lo mismo que vos decís ¿a dónde querés viajar? porque vos decís Cartagena Cartagena acá Litoral Central Central ¿no? sí Litoral Central Cartagena ¿de verdad había acá en Chile? tengo problemas con la ubicación vos no sos un holograma ¿no? no estudié geografía pero Litoral Central Cartagena es Grecia para algunas personas ya ¿entendés? como es Grecia para otros que van entonces hay mucha gente que no conoce el mar hay mucha gente que la sensación acá en Chile vos decís pero si vivimos a una hora hay gente que no conoce el mar hay gente que no tomó vacaciones en su puta vida que la sensación de la vacación es que es es como entonces como desde ese lugar para mí enero en febrero en Santiago de Chile amo febrero en Santiago me encanta no hay nadie me parece una ciudad preciosa digo que vacación es la sensación para mí de que el mundo se detuvo esto que vos decías antes cuando te vas ¿por qué no se detiene el mundo? yo me fui de acá para mí el domingo es así el feriado y las vacaciones son eso yo me permito Dios me está permitiendo a mí que yo relaje no tengo que hacer nada no tengo no tengo un deber ser de nada ¿me entendés? y yo siento que hay mucha gente que no tiene eso que no tiene la posibilidad de parar Dios no tiene idea que tú existes lo que pasa es que la gente toma vacaciones enero y febrero porque Dios se va de vacaciones Dios te da cuenta de lo que está diciendo Dios se va de vacaciones en abril en Semana Santa va la Pascua no quiero más de esta onda con su vista se va en Semana Santa y se toma cuatro días porque es súper trabajólico me voy a morir casi tiro el mate boludo vamos a llamar a unos amigos ¿a qué más Juan? a ver ¿a quién llamarías vos? prendiste la linterna prendiste la linterna ¿estás seguro que esos son los lentes que te sirven? está la linterna prendida bueno porque vos dijiste vamos a llamar me está llamando un amigo que se llama Posible Spam ¿en serio? dale llamar a seguridad atendelo 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 aló 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 buenas tardes ¿cuándo? perdón María huyó a Leyva no de hecho no me llamo Rafael esa es mi hermana vos sos mi hermana usted es el teléfono de mi hermana ¿no te ha pasado que te llaman así? mucho pero ¿sabes que le digo yo? ya estoy conectado con la policía ¿qué pasa? ¿a quién querés cagar? me llamaban por un tipo que había pedido un préstamo y que había dado mi teléfono me estuvieron llamando más de un año sí boludo y yo siempre muy amable ¿sabes qué? en realidad yo no soy ese me puede dar con su supervisor por favor borre ese número no es del señor Abelardo como se llame soy Rafael Cabada soy periodista trabajo en un canal usted puede llamar ahí y preguntar por mí este no es el número de teléfono y un día así como cortalo llevo un año y medio diciéndole que no soy yo y lo que es peor un día llamo y me dicen Abelardo y yo no escuché y digo ¿sí? ah don Abelardo y digo no no me llamo Abelardo pero recién dijo que sí dije sí porque quería saber qué estaba diciendo no te había escuchado no usted es don Abelardo no soy Abelardo pasé un año y medio que alguien me cobraba y decía usted pidió un préstamo no he pedido ningún préstamo para comprarse el auto mi buen auto me lo compré en el 2006 no me voy más uy a mí me pasó eso no el horror viscoso así lamentablemente ahora no me acuerdo cuál era la empresa va a haber funar la perojera no mira podemos decir por ejemplo hay muchas cosas que ahora las empresas tienen mucho miedo con esas cosas que se dicen y de hecho clonan tarjeta a lo bestia por ejemplo y bueno hablo de la tarjeta y hablo de hay gente que no tiene tarjeta sí pero en Chile aunque tú no lo creas la que no tiene es la tarjeta de crédito tienen la tarjeta de la multitienda que les cobra un interés altísimo sí boludo porque son gente de más riesgo sí el más pobre se compran se compran el televisor de 90 pulgadas que funciona igual que el de 40 pero quieren el de 90 y yo no estoy criticando estoy haciendo un reflejo de la realidad y lo pagan a cuatro años y me tocó cuando hice el reportaje de vivir en el sueldo mínimo le decía pero ¿por qué te compras un televisor que cuesta 10 veces lo que ganas por mes? y la respuesta era porque porque me lo merezco algún lujo tengo que darme y tenía toda la razón pero se equivocaba porque no necesitas comprar el televisor más grande del mercado pero ese era su concepto de darse un gusto madre separada o soltera padre ausente a eso voy con el tema de lo que te hablaban de prejuicio y todo necesitas necesito un televisor gran lo necesita el tema es que no hay nadie que se fije en eso porque si esa persona tiene un poder de poder pagar largo no estás afuera del sistema que es lo que todo el mundo quiere entrar en el puto sistema para que el sistema te dé vuelta y te saque los calzones pagando un interés de la puta madre que claramente sos sos parte sos necesario es necesario que exista esa carne de cañón que sirve con el deseo solamente de tener un televisor más grande para verle la cara a los pelotudos que están en los noticias gracias muchas gracias viste que como haciendo en el morbo de que te voy a borrar de los buenos que voy a llamar cuando me vayas a morir si ven que lo voy a llamar sáquenme el teléfono de la mano porque de ahí todo es un círculo que es donde yo te digo que caemos siempre va a haber un lugar que quieras conocer que te va a hacer pagar un crédito todos pagamos más caro todo todos estamos en la ley de la oferta y la demanda que tiene que ver con esto hasta nuestro propio llamado a ese amigo tiene que ver con muchas veces esta cosa de ay bueno pero no me llamo entonces ¿por qué tengo que llamar? porque uno está esperando la ley de la oferta y la demanda viste te llaman para llamar no sabes cómo responderle a una persona que te va a pedir algo y nos cambió mucho la comunicación después de la pandemia es que la pandemia sobre todo la gente que no se vacunó te digo esto porque porque yo sé que no es que la pandemia no lo no lo hemos advertido todavía mi hijo vivíamos acá en Chile y se fue a Uruguay de vacaciones tú caché que en Uruguay no hubo encierro a la gente se le dijo evite salir teletrabaje de hecho los primeros en vacunarse fueron los más jóvenes que son los que más se mueven los delivery los enfermeros todo eso y a los viejos se les dijo quédense en su casa y cuando llegó la segunda embarque los vacunaron a ellos de a poquitito porque entendían que no había que limitar el movimiento pero sí había que limitar el contagio mi hijo la primera vez que fue a la playa y vio 40 personas juntas se puso a llorar nunca había visto más de 5 o 6 personas juntas en un parquecito en una plaza que había al lado de donde vivíamos entonces todavía no hemos logrado como cuantificar y magnificar darle el peso y la profundidad que tuvo la pandemia y yo creo que en muchos sentidos fue peor porque hay gente que se acostumbró a retraerse claro bueno Santiago salí a carreter un día de semana y a las 11 y media de la noche no hay una cocina abierta porque la gente se guardó se retrajo y cuando yo no digo que haya que carreter todo el día pero salir un día de semana y poder comer irte a tu casa a la una de la mañana y a la otra día no tenés que levantarte temprano es como un gran ejercicio de dejar soltar cosas que ahora parece que por ese lado al menos no resulta sí lo sé sí y te digo sí nomás porque nos tenemos que ir nos tenemos que ir sí boludo tengo que ir a laburar vos tenés que ir a laburar y tenés que irte ya porque si no llega tarde y vos también tenés que laburar no yo me tengo que ir a una reunión de apoderado que se mejore que se mejore que se mejore prefiero ir a laburar muchas gracias y voy ahora para allá que mira el tema de del llamado de nos cambió la forma de comunicación la pandemia que no sea una excusa también y que esto de que vos decides llamar y que vivir como si nos fuéramos a morir pronto o vivir quizás como reconocer esto de decirle a alguien te quiero boludo que lindo y que bueno que te lo digo sobrio y no borracho claro porque borracho por esas cosas uno se las guarda cuando lleva dos o tres traves y te tomás un para traves y está que te quiero hermano tomándote un mate me seguís gustando no en realidad pero bueno qué le vamos a hacer cómo lo lavaste tan rápido puta madre pero te quiero hermano 40 personas vio tu hijo en la en la playa que estaba había una una manifestación en Uruguay cuando estaba todo el pueblo si le habían ido todos los argentinos estaban todos los argentinos que no podían salir de su casa y querían conocer una playa de verdad no eso que tienen el mar de plata después seguimos con el fútbol y esto termina mal creo que vino Uruguay a jugar acá pronto con la chinchilera ¿no? Uruguay ¿viene? parece que sí grande que también sabe por qué tenemos cuatro estrellas y no tres en la camiseta que se note qué lindo boludo estuvo muy lindo espero que lo hayan pasado bien aquí en Cámara mira está llamando a un amigo chinchilera 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 Gracias.